Hasta ahora, nuestro estudio de los radicales ha consistido tan solo en la raíz cuadrada. Hemos visto que si escribo el signo radical como éste y pongo un 9 dentro de él, esto significa la raíz cuadrada principal de 9, la cual es 3 positivo. O puedes verlo también como la raíz cuadrada positiva de 9. Ahora, lo que está implícito cuando lo escribimos así, es que estoy tomando la raíz cuadrada. Esto también lo podría haber escrito de la siguiente manera. El signo es radical y aquí un índice 2, que significa la raíz cuadrada, la raíz cuadrada principal de 9. Encuentra algo tal que si elevo ese algo al cuadrado, obtengo 9. Este signo radical no se aplica únicamente para la raíz cuadrada. Puedes cambiar el índice aquí para indicar con ese número el orden de la raíz que se está tomando. Por ejemplo, si te preguntara, ¿cuál es esta raíz, esta raíz que puedes imaginarte que se llama raíz cúbica o también la raíz de tercer orden de 27, ¿cuál es ésta? Bien, ésta es un número que si lo elevo a la tercera potencia, obtengo 27. Bueno, el único número que si lo elevo a la tercera potencia, obtengo 27, es igual a 3. 3 por 3 por 3, 3 por 3 por 3, es igual a 27. 3 por 3, 9 por 3, 27. Ahora, hagamos un par... bueno, déjame hacer otro como estos. Supongamos que a 16... déjame hacerlo en otro color. Tenemos 16 y queremos extraer la raíz cuarta de 16. Si no se te ocurre inmediatamente cuál es la raíz cuarta de 16, siempre podemos extraer los factores primos de 16. Veámoslo. 16 lo podemos escribir como 2 por 8, 8 como 2 por 4 y 4 como 2 por 2. Es decir, la raíz cuarta de 16 es la raíz cuarta de 2 por 2 por 2 por 2. Hemos obtenido 2 multiplicado por sí mismo 4 veces, es decir, 2 a la cuarta, y la raíz cuarta de 2 a la cuarta es simplemente 2. Podemos decir que esto es algo así como la cuarta raíz principal, pues si estos 12 fueran negativos, también obtendríamos el mismo resultado. Esto es similar a lo que pasa con las raíces cuadradas, así como se tienen múltiples raíces cuadradas, también se tienen múltiples raíces cuartas, pero el signo de radical indica la raíz principal. Ahora, habiendo visto esto, hemos simplificado las típicas raíces cuadradas anteriormente. Ahora espero que podamos simplificar raíces de mayor potencia. Probemos con un par de ejemplos. Supongamos que quiero simplificar la raíz quinta de 96, y como mencioné anteriormente, lo que hay que hacer es factorizar 96. 96 es igual a 2 por 48, lo cual a su vez es 2 por 24, lo cual a su vez es 2 por 12, lo cual a su vez es 2 por 6, lo cual finalmente es 2 por 3. Así es que esto es igual a la raíz quinta de 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y por 3, por 3. Otra manera de ver esto es considerarlo como una potencia racional, como una potencia fraccionada. Ya hemos hablado de esto, es decir, esto lo podemos escribir de la siguiente manera. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 3 elevado a la potencia 1 quinto. Déjame poner eso claramente por acá. Sacar la raíz enésima de un número es equivalente a elevar ese número a la potencia 1 entre n. Estas dos expresiones aquí son equivalentes. Así que si aquí estás tomando esto a la potencia 1 quinto, esto es lo mismo que 2 por 2 por 2 por 2 por 2 elevado a la 1 quinto por 3 a la 1 quinto. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos 2 que se multiplica a sí mismo 5 veces, 2 a la quinta elevado a la 1 quinto, se multiplican los exponentes, por lo cual esto es igual a 2, así es que esto de aquí es igual a 2 y esto de aquí es 3 a la potencia 1 quinto. 2 por 3 a la potencia 1 quinto, así es como simplificamos la raíz quinta de 96, es lo más que se puede simplificar o si quisiéramos escribirlo en su forma radical, esto lo podemos escribir como 2 por la raíz quinta de 3, así tal cual. Hagamos otro, hagamos otro ejemplo. Vamos a incluir ahora variables, supongamos que queremos simplificar la raíz sexta de 64x a la octava, resolvamos primero para 64. 64 lo podemos escribir como 2 por 32, lo cual es 2 por 16, lo cual es 2 por 8, lo cual es 2 por 4 que es 2 por 2, es decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 a la sexta, por lo que esto es igual a la raíz sexta de 2 a la sexta, 64 es 2 a la sexta, por x a la octava potencia. Ahora, la raíz sexta de 2 a la sexta, bueno, eso es inmediato, eso es igual, la raíz sexta de 2 a la sexta, esto que tenemos aquí es igual a 2 directamente, que multiplica a... que multiplica a la raíz sexta de x a la octava, la raíz sexta de x a la octava potencia. ¿Y cómo podemos simplificar esto? Bueno, esto es lo mismo que... esto de aquí es lo mismo que x a la sexta por x al cuadrado, tenemos la misma base, entonces se suman los exponentes, 6 más 2 es igual a 8, por lo que esto es igual a 2 por la raíz sexta de x a la sexta por x al cuadrado. Ahora, la raíz sexta de x a la sexta, esto de aquí, la raíz sexta de x a la sexta es simplemente x, por lo que esto es 2 por x que multiplica a la raíz sexta de x cuadrada. Ahora, esto lo podemos simplificar aún más, si nos fijamos en el radical, en esta expresión del radical, raíz sexta de x cuadrada es equivalente a x cuadrada elevada a la 1 sexto, esto es exactamente lo mismo y si recordamos las propiedades de los exponentes, sabemos que aquí se multiplican los exponentes, por lo cual tendríamos x elevado a la 2 por 1 sexto, vamos a escribirlo así tal cual, x a la 2 por 1 sexto y esto va a ser igual a... bueno, para que no se me olvide, deja de bajar el 2x, arrastramos el 2x de arriba, así que esto es igual a 2x que ya hemos bajado de allá arriba, que multiplica a x a la 2 por 1 sexto, es x a la 2 sextos, o si simplificamos el 2 sextos, esto es lo mismo que 2x por x a la 2 sextos en su mínima expresión, esto es x elevado a la potencia 1 tercio, o si lo escribimos en su forma radical, esto es igual a 2x... 2x que multiplica a la raíz cúbica de x. La otra manera de hacer esto es retomándolo desde acá arriba, esto que tenemos aquí es equivalente a... vamos a ignorar esto que hicimos aquí previamente, esto equivale a 2 por... ¿qué tenemos aquí? x a la octava elevado a la 1 sexto, la raíz sexta de x a la octava, es x a la octava elevada a la 1 sexto, y esto que es igual a 2 por x elevado a la 8 sextos, 2 por x elevada a la 8 sextos, simplificamos 8 sextos para tener 2 por x elevado a la 4 tercios, y esto que tenemos aquí es equivalente a lo que tenemos aquí. ¿Por qué es eso? Bueno, porque aquí tenemos 2 por x a la potencia 1, multiplicado por x a la 1 tercio, si sumamos los exponentes 1 más 1 tercio obtenemos 4 tercios. Espero que te haya sido interesante este pequeño tutorial sobre raíces de orden superior, creo que es muy útil descomponer en factores primos, y darte cuenta de que si estás buscando una raíz sexta, tienes que tener un factor primo que se repite por lo menos 6 veces. En fin, espero que hayas encontrado esto más o menos útil.